Hoy es el Día Nacional del Libro, es el aniversario de nuestra Biblioteca Nacional. Entonces, con ese motivo, se nos ocurrió para celebrar esa fecha, hacer esta actividad que va a recorrer la historia justamente de la Biblioteca. Y para nosotros es el primer año, luego de la pandemia del coronavirus, de volver a encontrarnos en lo que es las actividades presenciales, porque fueron virtuales los dos años anteriores. Así que ha sido un gran desafío volver a convocar al público a lo que son las actividades. Y en el caso de los lectores, estuvieron viniendo ya desde el año pasado, desde agosto que habíamos abierto las puertas, pero sí, sin duda, tuvo consecuencias el hecho de estar muchos meses cerrados y fue un poco complicado, pero de a poco la gente se está animando a volver y a sacar libros con más o menos la misma afluencia que antes. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 6 menos cuarto, también tenemos Biblioteca Infantil, que es de 9 y cuarto a 3 menos cuarto, y la Biblioteca Histórica, que funciona en el Centro de Documentación Histórico, que es más de material de Historia de Maldonado, que funciona de 9 a 15 horas, de lunes a viernes, y también tenemos Biblioteca Braille, para personas ciegas y baja visión, en el horario de 8 a 14 horas. Y en esta biblioteca, sobre todo, novelas y literatura recreativa en general, te diría que es lo más llevado. Las novelas tipo más de suspenso, acción, policiales, ese tipo de géneros, y después se leen mucho las biografías, y en cuanto a material más de estudio, si se quiere, la materia que más sacan es Historia, y después leen libros históricos en general. A nuestros usuarios les gustan mucho las crónicas históricas, el periodismo histórico, ese tipo de material también. Y en esta biblioteca, sobre todo, novelas y literatura recreativa en general, te diría que es lo más llevado. Las novelas tipo más de suspenso, acción, policiales, ese tipo de géneros, y después se leen mucho las biografías, y en cuanto a material más de estudio, si se quiere, la materia que más sacan es Historia. Y después leen libros históricos en general. A nuestros usuarios les gustan mucho las crónicas históricas, el periodismo histórico, ese tipo de material también. ¿Usan la biblioteca para quedarse? Sí, también, eso, como estuvimos muchos meses cerrados, luego que volvieron a abrirse las puertas de la sala, está volviendo a ser muy utilizada, tanto por estudiantes como por personas en general que vienen a leer un ratito o a hacer tiempo, que están acá en el centro haciendo otra cosa, y ya conocen la biblioteca y se quedan en la sala. Así que sí, en este momento, estos días, digo, está siendo bastante usada.